Me sale Yailin, ay mira que casualidad Yailin Yailin lo must be wrong Imágenes de apoyo y nos comentamos encima San Valentín adelantado De parte de Anuel De mi gente de, ay pero Montfleur Ta botada, yo te voy a tirar a ti pa que me cuentes Si eso fue Anuel Tu conoces la tienda, fue por intercambio Yo la necesito Estoy preguntándole pero no me quiere decir Tu sabes lo que es, ella dice que no y que no Yo necesito una de esa gente Que me decore algo Si no te quiere responder es porque quizá fue ella No mi amor Y creo que tu le estas preguntando que si fue ella No mi amor que nos diga cuanto gasto Anuel Y todo lo demás y todo eso Hay un dinero invertido Si no fue por intercambio Bueno entonces si no quiero decir cuanto es Dile que no hago un intercambio, la anunciamos aquí No claro que si Es un hombre que se lo tiene que hacer usted No usted deja un hombre Marlice Marlice Tu estas en vivo En los dueños del circo Hola Marlice Soy Aline Como tu estas mi amor Bien y tu Mi amor Tu fuiste la encargada de esas bellezas Tu fuiste la encargada de esas bellezas Para Yailin de parte de Anuel Mi amor Si son de mis flores Mi amor Tenemos una pregunta Mira la belleza ya se ve Esta espectacular Tu trabajo habla por si solo Cuanto hay allí invertido Por favor Esa es la pregunta del millón Mucho, mucho Aproximadamente sí Mucho No, 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 no Tienes que decirnos Un aproximado No, no, no En realidad no No estaba en el país No tengo la factura todavía No fue por intercambio Fue pagado ¿Eh? No fue por intercambio Fue pagado Aló Aló Se trancó Aló Ay, se le fue la señal No, espérate, espérate, espérate Está allí Marlice, ¿me escuchas? Se cayó Se cayó Se cayó la llamada Yo no creo que sea intercambio No, yo no creo que sea Tiene demasiado dinero Con todas las joyas que le ha regalado Hola El amor venció ¿Qué es lo que tú me decías de nuevo? Que hay que cortar Ya terminó el programa Bueno, terminó El amor venció ¿A usted le ha regalado algo así En 14 de febrero? Yo siempre estoy sola El 14 de febrero A mí siempre me regalan flores Y cosas así Bonitosas Porque las amo Yo lo que quisiera Es ir para un entierro El 14 Me encantan las flores Hasta yo